Abandonado. Un, dos, tres, va. Fui abandonado en una calle A nadie le importo mis sentimientos El frío penetra a mi piel Buscando que comer en la basura A veces pienso que voy solo en estas vías Después encuentro muchos como yo A veces pienso que voy solo en estas vías Después encuentro muchos como yo Abandonado Camino solo en la ciudad Nadie pretende ayudarme Ya olvidé esas caricias Que algún humano me dio A veces pienso que voy solo en estas vías Después encuentro muchos como yo A veces pienso que voy solo en estas vías Después encuentro muchos como yo Abandonados A veces pienso que voy solo en estas vías Después encuentro muchos como yo A veces pienso que voy solo en estas vías Después encuentro muchos como yo Abandonados A veces pienso que voy solo en estas vías A veces pienso que voy solo en estas vías A veces pienso que voy solo en estas vías